Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en el aeropuerto y fuimos a dejar mi tío Uriel. Entonces, él... Entonces, mira este lugar. Está siendo muy bonito. Mira todos. Es como... Y también un ejemplo. Yo nunca estaba en un avión. Y yo nunca también estaba en un aeropuerto. Entonces, yo estoy muy feliz de estar aquí. Entonces, mi tío se fue en Nueva Laga. Entonces, maybe no lo voy a mirar o maybe sí. Entonces, lo voy a mirar como en una semana. Entonces, espero que tengas un buen día y danos muchos likes. Y también pleta esa campana. Y... 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 Y se escomite. Bye.